hola hola, estamos con otro video mas, hoy vamos a hacer un reto, un reto, vamos a comer pepino, el que se coma el pepino mas luego va a ser la ganadora, se va a ganar una agua y una golosina, vamos a jugar con tía nieve y la minga y yo entre las dos, miren aqui tenemos al pepino ya pelado, vamos a probar quien va a ser la campeona, yo una vez les aseguro que no voy a ganar, no bueno pues ahorita vamos a empezar el tuyo es el que teo? Esa es la ansiedad de uno de los mordes que yo Yo también digo que no voy a... yo no voy a terminar Bueno, a ver... Eso me parece... Ah, pues... Esa es mi asambre, beba No, pues que... Bueno... Despacito... Es 10, 9 Agua? Vamos, mamá Mamá puede que ir? Por eso puede Gánesela 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 Esa es otra mordida Esa es otra mordida Esa es otra mordida Múmero despacito hombre, no la van corriendo mire la minga es que no le decimos minga y va a terminar vamos es que iba a perder va a ganar cabal mire la minga ya no habla, ya no ya, ya lo tiene terminado vamos a ver que en la última ya van a terminar mire ya, este ya lo tiene este ya lo tiene mire la minga mire la minga mire la minga mire la minga ya va a terminar comételo minga ya ha servido la minga y la ganadora es minga ahorita vamos a ver entre ellas dos ganó minga la ganadora es minga mi modo la ganadora es minga ahorita vamos a competir con un agua a ver quien se lo toma pues ahorita empezamos despacio despacio le dieron sacado a ver esto si, el nieve va a terminar mire hay que poner Y la ganadora es Tía Nieves. Y tienen que terminar el juego. Y la ganadora es Tía Mara. Bueno, espero que les haya gustado nuestros videos de los retos que estamos haciendo. De la comida del pepino y ahorita de las bebidas que tomamos. Esperamos que se encuentren bien donde quiera que se encuentren. Y gracias a Dios que estamos con otro día más de vida. Y bendiciones para todos donde quiera que nos miren. Y saluditos a todos. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.